Noticia, noticia, título a título, información, información con Hernán Ramazotti por ESPN Radio en Rivadavia. En el entretanto, Boca, en 17 minutos casi del primer tiempo, está igualando, 0 a 0. Ganó la ida, por ende, hasta ahora es semifinalista de la Copa, pero queda mucho por remar en la noche de Río de Janeiro todavía. El tiro libre que va a efectivizar Carleto en lateral izquierdo se adelantó. Se inclina para un lado, también para el otro, como buscando una grieta, un resquicio por donde pueda mandar el remate. Toma distancia, va Carleto, tiró, rozó en la barrera, ¡gol! Del fluminense Carleto de tiro libre. Se inclinó para ver y buscó que la pelota fuera contra el caño y por afuera de la barrera. La pelota rozó la barrera y por el remate, obviamente que iba hacia la izquierda de Orión, el arquero se vio descolocado porque debió aplicar el freno a ir desesperadamente para el otro lado. Claro que no le alcanzó el tiempo para llegar y a los 17 minutos y medio del primer tiempo, Fluminense se pone en ventaja. Carleto y el zurdazo de tiro libre que pegó en la barrera y descolocó a Orión. Fluminense 1, Boca, nada. Ya está Marcos en la cancha con el número 21 en Fluminense, en lugar de Rafael Sobis, que se ha retirado, Marcos va a jugar un instante nada más, tal vez patea bien los penales, por eso el cambio. Sí, sí, a esta altura. Señores, el tiempo reglamentario está cumplido. 45 del segundo tiempo. Jugamos terreno adicional y habrá penales para definir el semifinalista, pero Boca viene, pero Boca viene. La pelota de Boucher para Riquelme, qué lindo para Rivero, la acomodó con la cabeza, está el gol de Boca, sí, Rivero tiró, tapó, no quiero, gol de Boca, no, no, silba, sí, gol, 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 gol. 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 De Boca, de Boca, del tanque Silva, Boca, Boca, así, posee, me mata, Silva, la entró a pujar después de la pelota que se llevó Rivero, tiró cruzado, era gol, pero les dije no porque la pelota vio en el palo y recorrió la línea, después de que el arquero también la calceteó para evitar la caída del arco y llegó como una locomotora, calva, el pelado Silva, después del desgarro, llega el grito desgarrador de garganta, Boca, está en las semifinales de la Copa Santander Libertadores de América, le empata en la revancha el Fluminense en el último instante del partido y está claro que se termina la cuestión, el gol de visitante termina liquidando además el pleito más allá del empate, aunque Fluminense pudiese hacer otro gol en la noche de Río de Janeiro, Boca es el que se ríe de Janeiro, se ríe del fútbol, se ríe de la Copa, Silva, Boca 1, Fluminense 1, cuando el partido se caía de la noche.